Hola, me llamo Pilar. Yo soy Arturo. Estos planos son de gran importancia para la República. ¿Cómo te llamas? Tico. Prudente como una araña que solo teje de noche. E invisible como una sombra en la noche más oscura. No podemos perder más tiempo. Bolívar necesita nuestra ayuda. ¡A la carga! ¡Por la libertad! ¡Cuidado, Tico! ¡Aquí aprenderás a mantener tu boca cerrada!